¡Wow! ¡Wow! Vientos poderosos, las olas se levantaban, las brúculas que guiaban los barcos no funcionaban, tampoco podían ver las estrellas, ni siquiera el sol para poder ser guiado, Gloria Jesús, así mismo estaban los discípulos, pero Jesús estaba acostado en la barca, Jesús estaba acostado con unas palabras que él dijo en tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión, el video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón, así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, activen la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús, tu hermano Pastor Ignacio te bendice en esta hora, gracias por darle play a este video, sé que fuiste motivado, motivada, prepara una palabra, prepárate para recibir, perdón, una palabra de parte de Dios que bendice tu vida en el nombre de Jesús. Hoy tenemos a un invitado, tenemos a un joven, un joven que Dios usa fuertemente en lo que es lo profético, en lo que es revelación, una unción tremenda. Hoy nuestra vida va a ser más que bendecida a través de lo que Dios envió a través de su cielo. Voy a dejar para que el invitado se esté presentando a esa bella audiencia. Dios te bendiga mucho mi hermano. Amén, amén, amén. Dios le bendiga en esta hora, como fue mencionado. Bueno, no fue mencionado, correspondo al nombre de Mackenzie Raymond Sandville. Sí. Y la verdad es que es más que un beneplácito para mí el estar acá una vez más después de tanto tiempo. Sí. Que el Eterno le bendiga grandemente. Aleluya. Estamos al frente del ministerio, vos que una a las naciones. Dios mío. Y mi casa, mi congregación y todos estamos para servirle a cada uno. Santo Dios, tremendo. Quizás usted vio, ¿verdad?, que hace un tiempo atrás él estuvo fluyendo algo muy poderoso. Gloria a Dios. Y está aquí hoy con nosotros para bendecir nuestra vida. Pero no estamos solos, también tenemos a un evangelista que está estremeciendo el mundo con una palabra de parte de Dios. Él es mi hermano y compañero, Christopher Arias. Amén, pastor. Bendiciones, de verdad que sí. Es una honra, es un honor poder estar ahí con usted y poder compartir la palabra del Señor. Que le hable a su hermano y amigo, Christopher Arias. Hermano, créame que esto es un asunto poderoso. Este muchacho tiene una palabra, una rebelión. Unos asuntos, mire hermano, póngase los cinturones porque vamos para las harturas. Y póngase su traque de buzo porque vamos para las aguas y vamos para profundidades. Así que ya usted vio el tema, yo sé que usted le impactó. Mire hermano, esto me letrizó. Estábamos detrás de cámara y este muchacho, es una palabra, un asunto serio, hermano. Así que de verdad lo voy a estar de canto para que él se prenda, se fluya, hermano. El escenario es tuyo, manito. Muy bien. Gloria a Dios. Vaya conmigo, por favor, en su Biblia, al libro de Marcos, capítulo 4. Aleluya. Verso 35. Amén. Marcos 4, 35. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Muy bien. Y por ser palabra de Dios, la leemos bajo la voluntad de Dios Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y él, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, callad y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Padre, gracias por tu palabra, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que tú hable conforme a tu voluntad en este lugar. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Vamos a estar predicando bajo el tema Transicionado a Nuevas Aguas. ¡Wow! Tremendo. Cuando hablamos de transición, no hablamos nada menos, según la ley de la física, que la transición es un cambio de posición de un cuerpo u objeto que estaba en estado de reposo a estado de movimiento o que estaba en estado de movimiento a estado de reposo. Hay algo que me llama la atención del ministerio de Cristo. Y es que Cristo, mientras estaba en la tierra, el ministerio de Cristo siempre se mantuvo en transición. Cristo hoy hacía algo, ayer hacía algo y pasado mañana hacía algo. La gente que transiciona son personas que no se quedan estáticos, sino que innovan nuevos métodos diferentes. Pero ahora, hay algo que me llama la atención. La Biblia registra en este pasaje de Marcos 4.35, que en un momento determinado, Jesús le dice a sus discípulos, pasemos, crucemos al otro lado. Pero hay algo que me llama la atención de lo siguiente. Y es que dice la palabra que cuando Cristo cae en la barca, Cristo cae durmiendo. Pero hay algo que me llama la atención de ese sueño. Ese sueño no era un sueño natural. Ese sueño era un sueño que determinaba que una manifestación profética iba a acontecer. Porque aquel Mesías cargaba una promesa de parte de Dios y él sabía muy bien a que Dios le llamó a el poder en Jesús. Pero antes de profundizar más en este tema, quisiera, oiga bien, váyase conmigo meditando al libro de Primera de Juan. La Biblia dice en el libro de Primera de Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Es decir, que Jesucristo y Dios eran uno. Hay poder en Jesús. La Biblia registra, oiga bien, la Biblia registra también en Génesis capítulo 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ya lo que me llama la atención, dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En pocas palabras, esa crisis, esta tempestad que Cristo estaba traspasando, estaba cruzando en este momento determinado hace años luz que lo había vivido en el mundo de los espíritus. Ahí vamos, ahí vamos. No, 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 yo no sé si usted me entendió. Dale. La Biblia registra que mientras Jesús, cuando Jesús cae en la barca, Jesús cae dormido. Pero ya lo que me llama la atención es que las olas y la tempestad se levantan cuando la barca está en el centro del agua. Ahora ya lo que me llama la atención. Es lo siguiente, y es que no había una sola barca, sino que habían varias barcas. En pocas palabras, eso me da a entender que el enemigo sabe quién es que porta promesa de parte de Dios. El enemigo sabe a quién atacar. El enemigo sabe a quién hacerle la adversidad. Sí. Pero ahora hay algo muy poderoso. Jesús estaba tranquilo y los discípulos tumbados. Ahora hay algo que debemos de entender. Y es que qué representa el agua. El agua representa el espíritu. Por eso es que vemos que en el libro de los éxodos hay poderes de Jesús. Cuando nace Moisés, muchas personas se preguntan, pero ven acá. ¿Y cómo es que un río tan peligroso? ¿Cómo es que un río que tenía tantos animales, tantas fieras, tantas víboras? Y Moisés, en esa arquilla, no fue devorado. Moisés no padeció ningún daño. Y oiga bien, mientras yo me meditaba y preguntaba en esto, es sencillo. Oiga bien, así como el espíritu de Dios se movía sobre las aguas, aquella arquilla y Moisés estaban siendo direccionados por el espíritu. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Hay gente acá que debe de entender que quien te está direccionando el propósito es Dios. Y no importa que las aguas se vean adversas. No importa que la adversidad se vea adversa. El Dios que te llamó se va a encargar de darle cumplimiento a lo que Él dijo de ti. Tremendo, tremendo. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Ahora ya lo que me llama la atención es lo siguiente. Fluye. Cuando la barca está en el centro del agua. Sí. Dice que las olas, el mar se embraveció. Gloria a Dios. Las olas empezaron a golpear la barca. Sí. Pero ya lo que me llama la atención. Las olas se le están levantando a la barca, pero Cristo está dormido. Dios mío. Guau. Dedica a eso. Cuenta eso, man. Es que las personas que están sumergidas. Sí. O que fueron transicionadas a agua profunda. Se le duermen a la tempestad. Se le duermen a las críticas. Se le duermen a la dificultad. Yo he venido a hablar con alguien. Prepárate porque te dice Dios. Tremendo. Te estoy cerrando los oídos para que no escuche la crítica. Quizá hayan muchas personas cuestionándote, criticándote. Pero te estoy cerrando los oídos porque para lo que yo te llamé es algo extraordinario. Tremendo. Para lo que yo te diseñé es algo sobrenatural. Sí, sí. Guau. Ahora, fíjese profeta. Cristo está dormido. Sí. Dice la palabra que los discípulos están turbados. Sí. Yo me imagino a Pedro. Yo me imagino a Pedro. Ay, ay, ay. Levanten al maestro. Yo me imagino a Judas. Bueno, de esta nadie nos salva. Ay, Dios mío. Yo me imagino a Tomás. Bueno, yo no sé para qué nos llevamos de este hombre. Yo no sé para qué venimos para acá. Porque hay algo. Guau. Los discípulos eran expertos en pesca. Guau. Suelta eso, hermano. Así es. En pocas palabras, ellos tenían un doctorado en meteorología. Ay. Porque aquel persona que es pescador. Sí. Tiene que conocerle clima. Sí. ¿Sabe cuando la temperatura, el clima es ventajoso o fatible para ellos anegarse al agua? Sí. Ellos quizás cuando entraron, parafraseando te digo, a lo mejor había un solazo incandescente. Dios mío. A lo mejor había un clima, usted me entiende, un poquito pasible. Sí. Pero resulta que la tempestad se le levanta cuando ellos están en el centro del agua. Ahora ya es lo que me llama la atención. Mientras los discípulos estaban aterrados, estaban asustados, Jesús estuvo calmado. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que él no iba a morir ahogado, sino que él iba a ser crucificado. Y la persona que sabe a lo que Dios lo llamó, no importa que el diablo se levante, no importa que se levante, no importa, oye bien, no importa que el adversario se le cruce enfrente, él sabe que la mano del Dios que lo llamó, lo va a respaldar, él sabe que la mano del Dios que lo llamó, se va a encargar de cumplir su propósito en su vida. Así es, Dios mío, tremendo. Transicionado a nuevas aguas. Gloria a Dios. My God. La gente que son transicionadas a nuevas aguas, no le tienen miedo a la dificultad, porque ellos conocen al Dios que lo llamó. La gente que fueron transicionadas a nuevas aguas, no le tienen miedo al proceso, porque saben que ese proceso tiene una fecha de vencimiento. Porque saben que ese proceso tiene una fecha de caducidad, y que el ministerio que Dios puso en ellos, tiene un tiempo de germinar. ¡Wow! ¡Dios mío, santo Jesús! ¡Hay poder en Jesús! Esto es algo muy poderoso, esto es algo muy poderoso, wow, Dios mío. Dale. Mientras el Espíritu Santo trataba conmigo y me revelaba esto, a mí hasta semenizaba la piel. ¡Dios mío! Porque ¿cómo es posible? Gloria a Dios. ¿Cómo es posible? Oiga bien, ¿cómo es posible los discípulos aterrados, turbados, y Cristo dormido? ¡Dormiendo! ¡Wow! Pero ahí está el detalle. ¡Ay! Como lo habíamos mencionado y recalcado anteriormente. Sí. Juan capítulo 1, en el principio era Dios, y el verbo era con Dios decir, que el Padre y el Hijo desde el principio siempre han sido uno. ¡Uf! ¡Wow, man! Y nos topamos en Génesis capítulo 1, que vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sí, sí. En pocas palabras, no importa qué tan difícil se vea la tempestad, no importa qué tan difícil se vea la adversidad, Jesús va a comenzar a moverse por encima de las aguas. Jesús va a comenzar a caminar por encima de tu dificultad, por encima de eso que te hace la guerra. ¡Wow! Jesús va a sobrepasar algo de eso más. Sí, sí. ¡Wow! Dios mío. ¿Sabes qué es tremendo lo que tú estás soltando, profeta? Porque podemos encontrar aquí algo muy importante en esta palabra, y es que Jesús suelta algo, una palabra de fe, aleluya, y Él dice, pasemos al otro lado, Gloria. Y simplemente con pararnos en esta palabrita, podemos encontrar tantas cosas. ¿Cuáles? Como que esta palabra nos están enseñando de que pasaremos seguro a aquel lugar. ¡Wow! Porque el rey de reyes, el maestro, el alfa, el omega, el principio, el fin, ya Él profetizó y dijo, pasemos a otro lado. Recuerde que el rey de reyes conoce lo de ahora y también lo del mañana. Él sabe lo que va a pasar en 10, 15 años, en la vida entera. Entonces, Él entendía, antes de pasar, que en el mar se levantaría una gran tempestad, pero Él dijo, pasemos al otro lado. También me de entender que la palabra pasemos al otro lado, me de entender de que no pasaré yo solo, Él también pasará conmigo. Dios mío. Cuando Él dijo, pasemos al otro lado, Él profetizó y dijo, aunque se levantarán tormentas, aunque se levantarán oscuridades, olas gigantescas, pero pasaremos al otro lado, Gloria a Jesús. Por eso fue que Cristo se acostó en la barca tranquilamente, porque Él había peleado esa batalla antes de montarse en la barca y Él sabía que pasarían de aquel lado, mi alma adora. Le estoy diciendo a alguien en esta hora, Cristo que te llamó, te dijo un día pasemos al otro lado, te dijo avancemos juntos, mi alma alaba, rey de Gloria. Por tanto, creo que esta palabra tiene que ayudar tu fe y entender que aunque hagan tormentas, aunque hagan tempestades, aunque se levanten tinieblas, aunque se levanten momentos amargos, ya Cristo dijo, yo estaré contigo, Gloria. Alguien está aquí en esta hora, por favor, ya yo estaré contigo, pasaremos al otro lado. En el momento que yo me paré a leer este pequeño párrafo, que Él dijo pasemos al otro lado, Gloria, ya yo entendí y recibí los nutrientes, las palabras proféticas, las llaves para abrir puertas, porque Él dijo pasemos. Dios nunca se ha equivocado y nunca se va a equivocar. Cuando Él te dijo pasemos al otro lado, es porque Él estaría contigo ahí, Gloria, Jesús, aunque se levanten tempestades para tu barca, la barca representa tu vida, tu ministerio, la iglesia, tu familia. Cuánta gente en estos días se han levantado tempestades, como tú decías, profeta, lo que estaban ahí, los discípulos, muchos de ellos, la gran mayoría, eran pescadores de oficio. Su vida entera, desde niños, habían estado amaneciendo en la barca, en la mar, perdona, pescando en la noche, conocían las tempestades, habían peleado con muchas tempestades, ellos conocían los misterios de la noche, mi alma alaba al Rey de Gloria. En una ocasión, cuando Pedro conoce a Cristo, Pedro viene de estar la noche entera intentando conseguir peces en la noche y no consiguió nada, dándome a entender que Pedro había estado en las madrugadas pescando y se levantaban tempestades y él podía vencer la gloria. Pero cuando se levantó esta tempestad, dice que ni él, con su conocimiento, ni sus hermanos que estaban ahí, podían hacer nada. Ellos, por más años que tenían de experiencia, navegando en la barca, en las madrugadas, nunca en su vida, si habían tocado con una tempestad como esta, era algo diferente. Esta tempestad como que estaba puesta para ellos, estaba puesta para su barca, dice la palabra de Dios, aleluya, de que tinieblas, oscuridades, dice que la luna se ocultó, dice que las estrellas se ocultaron. Fue tan fuerte aquella tempestad, hermano, que por más que ellos lucharon, no podían hacer nada, pero me gusta algo, Cristo estaba en la barca acostado, ya le había soltado una palabra diciendo pasaremos al otro lado. Escucha bien, el apóstol Pablo, cuando iba a Roma para ser juzgado, dice que en la barca que él iba en el barco, una tempestad similar a esta también se levantó, llamada Euroclidón. Dice que aquella tempestad venía, verdad, unida con lo que es tiniebla, escucha bien. Vientos poderosos, las olas se levantaban, las brúculas que guiaban los barcos no funcionaban, tampoco podían ver las estrellas, ni siquiera el sol para poder ser guiados, gloria a Jesús, así mismo estaban los discípulos, pero Jesús estaba acostado en la barca. Jesús estaba acostado con unas palabras que él dijo en tierra, él dijo pasemos al otro lado, que aunque se levante la uquidona, aunque se levanten tempestades, pero pasaremos al otro lado. Le estoy diciendo a alguien que está ahí, que tiene ministerio, a una mujer que está pasando momentos difíciles, a un hombre que está llorando, gloria a Jesús, le estoy diciendo en esta hora, es verdad que la tempestad se va a levantar, es verdad que la tormenta vendrá, es verdad que el conocimiento que tú tienes no serán suficientes para tú vencer la tempestad, es verdad, es cierto gloria, pero recuerda que Jesús está a tu lado, recuerda que Jesús está en tu barca, mi alma adora, y él es el hombre, él es el rey de reyes, que aún los vientos obedece, mi alma adora, aún la tempestad obedece al rey de gloria, aún los vientos, escucha bien, por fuerte y grande que sea, aunque rompan otra barca, mi alma adora, pero tu barca no se va a romper, alguien tiene que bendecir a Dios por favor, le estoy diciendo a alguien en esta hora, que Jesús esté en tu barca, solamente tienes que despertarlo con tu fe, mi alma adora, con tu fe se despierta al nazareno, con tu fe se despierta al maestro, al rey de gloria y rey de reyes. Hay poder en Jesús, pero ella es lo que me llama la atención. Dale, fluye. Jesús está dormido. Sí. Los discípulos están turbados. Aleluya. Jesús estaba calmado, ¿sabe por qué? Porque Jesús entendía y Jesús confiaba y Jesús sabía que dentro de él había la autoridad, que había creado el mar, que había creado el viento, que había creado el aire. En poca palabra, escucha bien, cuando Dios te manda, Dios no te envía vacío, Dios te envía con autoridad, escucha bien, porque lo que va a echar fuera a los demonios, no es el parabreo bonito, lo que va a echar fuera a los demonios no es la menéutica, la hominéutica, la aritmética. Lo que va a echar fuera a los espíritus inmundos, lo que va a libertar a las personas, no es nada menos que la autoridad de Dios a través de nosotros, no es nada menos que el Espíritu Santo a través de nosotros. Sí, sí. Los discípulos estaban turbados porque desconocían su diseño profético. ¡Wow! Y es que todo aquel que desconoce para qué fue diseñado, es normal que la crítica lo aparte. Es normal que la tempestad lo saque de la barca. Porque oye bien, la tempestad no vino solamente a querer infiltrarse en la barca, sino que el objetivo fundamental de esta tempestad, nada menos, el objetivo que esta tempestad quería causar era que la barca se despartiese en dosa. Era que los discípulos todos perecieran. Pero lo que la tempestad, oye bien, lo que la tempestad tenía muy en claro, era que iba un Cristo en la barca. Un Cristo lleno de autoridad. Pero sobre todo, aparte de la autoridad, había un Cristo en esta barca que estaba lleno de la presencia de Dios y embarazado de un propósito divino. ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? Que aunque Satanás se te levante, aunque se te levante en dificultad, tú no vas a partir de esta tierra hasta que el propósito de Dios no se escumple en tu vida. No, 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 no. Yo no sé si usted me entendió. Yo vine a decirle a alguien de parte de Dios que el propósito de Dios no muere en la tierra. Y así como dice el Salmo 91, verso 7, aunque caigan a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no te llegarás. Ay, 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 ay. Porque la gente que está embarazada de un propósito, el propósito lo guarda. El propósito le da inmortalidad hasta que se cumple ese propósito en su vida. ¡Wow! Tremendo. Terrible. Ahora hay algo que me llama la atención. Gloria a Dios. Ellos despiertan al maestro. ¡Ay, maestro, maestro, perecemos! ¡Fíjese! Jesús se levanta. Gloria a Dios. Pero hay algo que me llama la atención. El maestro se levanta, pero yo diría, ¿qué sueño más extraño es este? Sí. Porque, Christopher, uno se levanta en la mañana. Mackenzie, levántate de la cama. Tremendo. Barón, y usted se levanta. Y el ser humano cuando se levanta de la cama, lo primero es durar cinco minutos ahí recostado. Ay, ay, ay. ¿Para qué? Para que su organismo empiece a agilizar, a calentar, a preparar las funciones. Número dos. Hay que estirarse, hay que estrecharse, hay que hacer muchas cosas. Pero Cristo, la manera en la que Cristo se levantó me indica y me enseña que Cristo tenía todos sus cinco sentidos activos encima de él. ¡Wow! Y tenía el instinto profético activo sobre él. Sí, sí. Ahora ya es lo que me llama la atención. Cristo se levanta y Cristo le dice, ¿qué es lo que lo tiene turbado? En pocas palabras, parafraseando. Digo, ah, no, mire, maestro, ¿y es que usted no está viendo? Sí, está bien. Cristo le dice al mal, a silencio, por favor. Le dice al cielo, a silencio, por favor. Le dice a la oscuridad, por favor, aquí no hay espacio para ti. Uf. Y todo se relaja. Dios mío. Todo se calma. Pero ahí es lo que me llama la atención, oiga bien. La autoridad no implica en hacer bulla. ¡Wow! Aquel que porta la autoridad no necesita hablar mucho. Dios. La autoridad se encarga de hablar por ello. ¡Tremendo! ¡Wow, mano! Aquel que carga la autoridad no necesita moverse mucho. La autoridad se encarga de moverlo. Muy fuerte eso. Los discípulos estaban con el maestro, pero desconocían de la autoridad que andaba con ellos. ¡Wow! Dale. Y hay cosas que tú no las vas a entender mientras Jesús está en tu barca. Porque hay tempestades que Dios se va a encargar de pelearla por ti. Sí, sí. Pero hay otras tempestades que a ti te corresponden pelearla. Dale, fluye. ¡Wow! No, 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 parece que no me está bien. Dios mío, repite eso. Hay batallas que te corresponden a ti. Sí. Hay batallas que le corresponden a Dios. ¡Tremendo! ¡Wow! Porque en este pasaje, Jesús estaba adentro de la barca. Sí. Más sin embargo, antes de... Es imposible ver cómo los discípulos no captaron. Porque antes de eso, Jesús lo envía al otro lado de Betesda. ¡Tremendo! Y dice la palabra que mientras ellos se están cruzando para aquel lado, se les levanta una tempestad. Pero la tempestad no se les levanta sola, sino que Cristo iba tras ellos para limpiarle y prepararle el escenario. ¡Wow! ¡Tremendo, tremendo! ¡Aleluya! ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? ¡Vive Dios! Dale, fluye, fluye. Hay circunstancias que tú ves por las cuales tú estés pasando. Que a lo mejor el maestro está ahí y está durmiendo en la barca. A lo mejor tú ves a Jesús. Pero hay circunstancias que se te levantan. Que tú a lo mejor no sientes la presencia de Dios. Que tú a lo mejor no sientes a Dios hablando a través de ti. Dale. Que tú a lo mejor te sientas solo. Te tengo noticias. Aunque tú te sientas solo, el maestro viene tras ti limpiándote el escenario. Sí. El maestro viene atrás de ti preparándote el escenario para que tú fluyas. Así es. Algo impresionante, algo impactante. Que de verdad que me llama mucho la atención. Lo que el profeta está soltando acerca de transición. Son transicionados a nuevas aguas. Sí. Algo impresionante, impactante. Es que cada vez que Cristo te va a transicionar a nuevas aguas. Número uno. Lo primero que se te va a levantar será el viento. Número dos. Siempre tú vas a tener un levantamiento. Porque tú vas a ser transicionado a una nueva posición. Escuche bien. Cada vez que se meta una transición en tu vida. Lo que te está indicando que viene un nuevo nivel. Lo que Cristo le estaba revelando a ellos. Era que para su vida venía un nuevo nivel. Sí. Pero ellos no lo entendían de esa manera. Ay, ay, ay. Cuando Cristo le dice a ellos, pasemos al otro lado. La palabra pasemos le está diciendo, pasemos hacia el otro nivel. Que ustedes tienen que permanecer y que están indicados corresponder. Que ellos estaban cansados de estar en la orilla. O ellos eran pescadores. Ellos conocían esta etapa. El punto está en no ser pecador. El punto está en conocer las dimensiones que están dentro de las aguas. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué siempre Cristo trató con profundidades y no trató con orillas? Cristo nunca trató con orillas, sino con profundidades. Por eso Cristo le está diciendo, las profundidades, la transición, nuestra orilla está en las profundidades. En pocas palabras, transicionado a nuevas aguas. Lo que está revelando, transicionados a hacer nuevos milagros. Cristo le está diciendo a ellos, quiero transicionarlos, porque ustedes acaban de ver una multitud que me seguía. Y ustedes vieron milagros y vieron los panes multiplicarse y vieron los peces multiplicarse. Pero lo quiero transicionar para que ustedes ahora caminen en una nueva dimensión de gloria. Wow. Lo quiero dimensionar a un nuevo nivel. Y hay gente que Dios lo va a transicionar a un nuevo nivel de gloria. Y hay gente que Dios lo va a transicionar a un nuevo nivel de profecía. Hay gente que Dios hace rato le está diciendo, despeguenseme de la orilla. Porque en la orilla está la representación de que no hay peces. En la orilla no hay peces. En la orilla no hay dimensión. En la orilla no hay restauración. En la orilla no hay eso. Lo que Dios le dio, Dios mío, lo que Dios le está diciendo es que necesito una transición en la vida de ustedes. Para que ustedes entiendan que el nuevo nivel hacia donde ustedes van, de la manera que ustedes están caminando, necesitan alcanzar un nuevo nivel. Escuche esto serio, por favor. Ay, 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 ay. Transicionados a nuevas aguas. Lo que el tema me está revelando, sobre lo que el profeta y el pastor Ignacio estaban revelando, lo que me están dando a entender es que cuando nosotros hablamos acerca de nuevas aguas, lo que está revelando, como les decía, ustedes van a entrar en un nuevo nivel. Ustedes van a entrar en una nueva etapa. Ustedes van a entrar en una etapa de su vida que ustedes no conocían. Por eso es que ustedes ven, que ellos ven, Cristo ve que el cielo se le abre cuando él está en el Jordán y está siendo bautizado. Cristo está revelando que había un hombre llamado Moisés, que este hombre, dice la Biblia, que Dios utilizó y dice que con la vara, dice que el mal se abre a través de la palabra de Dios. Pero vemos otro escenario, y el otro escenario que aparece es que hay un hombre llamado Elías. Este hombre coge el manto y abre el Jordán. Y cuando se abre el Jordán, hay tres pasos importantes. El número uno es que Elías clama y dice y toca las aguas y las aguas se dividen. Pero luego hay otro paso y es que Elías cruza del otro lado, pero Elías no cruza solo. Elías cruza con quién? Elías cruza con Eliseo. Elías lo que le está diciendo, Eliseo, te estoy abriendo el Jordán, te estoy transicionando hacia Nuevas Aguas. Ahora yo lo abro, pero detrás de allá lo abres. Ay, 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 ay. Escuche esto. La Biblia dice que Elías que abrió el Jordán con el manto, pero dice que cuando ellos cruzaron, la palabra de Dios enseña que de allá para acá venía Eliseo. Y cuando venía Eliseo, dice la Biblia que Dios dijo, que Eliseo dijo, dónde está el Dios de Elías, lo que él estaba revelando. A mí me entregaron una nueva transición. Lo que Cristo estaba haciendo con ellos, yo le estoy enseñando a que ordenen a los vientos, a las aguas, a la tempestad. Cállense, cállense, porque yo no estaré con ustedes el día que yo no esté. Ustedes tienen la autoridad, tienen la legalidad. Dios mío, tienen el poder de ustedes poder mandar a callar al viento, poder mandar a callar los vientos. Lo que Dios le estaba diciendo también a Eliseo con esto, porque estoy conectando dos historias impactantes. Lo que Dios le estaba diciendo a Eliseo, Eliseo, acá están las órdenes, porque tú vas a ser transicionado a nuevas aguas. ¿Cómo así? Claro, porque Eliseo pasó el Jordán. Cuando Elías lo abrió, ellos pasaron en seco, caminaron por el medio del Jordán. En pocas palabras, Elías le está enseñando a Eliseo, mira, te estoy enseñando, porque el nuevo nivel que tú vas a pasar es un nuevo nivel demasiado fuerte. Pastores, escuche, porque Elías abre el Jordán y pasa del otro lado, pero Elías se lo llevaron para arriba, pero Eliseo se queda del otro lado del Jordán. Y Eliseo me imagino que comenzó a pensar y dijo, ay, mi madre, ¿pero qué es lo que está pasando? Este hombre abrió el Jordán y de qué manera yo cruzo ahora, pero a él se le entregó una doble porción del Espíritu. Y cuando él clamó y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Porque él entendía que si Elías tuvo la legalidad de abrir el Jordán, también el Dios de Elías tenía la legalidad de abrirlo otra vez. ¡Wow, gloria a Dios! Ahora también hay otra cosa. Fluye. Cada persona que fue transicionada, no fue transicionada a nuevas aguas, sin antes fuera instruida, sin antes ser enseñado. Lo podemos ver en el Éxodo. ¡Wow! Un Josué que tuvo a Moisés que lo instruyese antes de ser transicionado. En Segunda de Reyes. Un Eliseo que tuvo a un Elías que lo instruyese antes de ser transicionado. Y en el Evangelio, a un Cristo que le enseñó a sus discípulos antes de ellos ser transicionados. ¡Wow! Y este es el problema. Hoy en día están surgiendo una generación que quiere ser transicionada, pero no va a poder ser transicionada sin fundamento. ¡Wow! Yo he venido a decirle a alguien de parte de Dios en esta hora que antes de tú ser transicionado, antes de Dios usarte en nuevos niveles de profecía, primero tienes que preparar tu corazón, ¿sabes por qué? Para que no acontezca lo mismo que aconteció en el libro de Ezequiel 27, que se enalteció el corazón de Lucero a causa de su hermosura. Gente que Dios no prepara, Dios no puede transicionarla. Gente que Dios no prepara su corazón, gente que Dios no procesa, Dios no puede entregarle nuevos niveles. ¿Sabes por qué? Porque si Dios le entrega nuevos niveles sin preparar su corazón, se vuelven orgullosos, se vuelven altaneros, se vuelven prepotentes. Y hoy en día Dios anda buscando una generación que haga las cosas de manera diferente. Dios mío, dale, fluye ahí, fluye ahí. Fluye, ministro. Una generación que siga la cruz. Dale. ¡Wow! Y no los beneficios de la cruz. ¡Wow! Predica eso. Escuche bien. Los discípulos, luego de aquella tempestad, no volvieron a hacer lo mismo. ¡Santo! ¡Dios mío! ¿Qué te quiero dejar dicho con eso? ¡Ay, ay, ay! Después del proceso por el cual tú estás pasando, tú no vas a volver a hacer el mismo. Dale, dale. Fluye. Vas a empezar a ver las cosas de manera diferente. ¡Gloria! Vas a empezar a operar en ambientes diferentes. Y vas a empezar a discernir las cosas en un modo diferente. ¡Dios mío, dale! ¡Predica! ¡Dios mío, mano! Fluye. La tempestad cambió a los discípulos. ¡Wow! ¡Wow! Esto está poderoso. Hay alguien que debe de entender. Hay alguien que debe de entender que esa crisis que tú estás pasando, que esa tempestad, es lo que te va a capacitar, es lo que te califica como profeta, es lo que te califica como pastor, es lo que te califica como adoradora. Hay mucha gente que se preguntan, ven acá, ¿y por qué fulano empezó primero que yo y fulano se va adelante? Hay algo, es sencillo, no es que se te fue adelante. Lo que pasa es que fulano, en el molde de Dios, tenía un tiempo establecido antes. Hay algo diferente. Nosotros, y lo voy a comparar con lo siguiente. Nosotros no podemos comparar el entrenamiento de un policía que dura seis meses en un centro, al de un militar que dura cuatro años adentro de una academia. ¿Qué pasa con el militante? El militante que dura esos cuatro años adentro de la academia, sale con mayor experiencia, sale prácticamente un asesino, sale prácticamente una máquina para la guerra. Y no podemos comparar a personas que iniciaron el ministerio tan rápido con una persona que Dios lo procesó y duró años y años y años pagándole el precio a Dios. ¡Wow! ¡Wow, mano! Dios mío, se va a dañar este asunto. ¡Dale, dale, dale! ¡Wow! ¿Sabe qué pasó, pastor? ¿El qué? Yo una vez le pregunté a un amigo, ven acá, fulano, ¿por qué yo voy para seis años pagándole el precio a Dios y no soy de renombre? ¡Ay! Y hay personas que se convierten y a los siete meses ya están en Colombia. ¡Ay, papá! Esto está fuerte. Dios mío, predica eso, mano. Y su respuesta fue la siguiente. ¡Uf! ¡Wow! Prepárese para recibir esto. Escuche esto, serio. Hay personas que Dios tiene que mantenerlo ocupado y por eso le entrega a los ministerios de una vez. Porque si Dios no lo mantiene ocupado, se descarrean. ¡Ay, ay, 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 ay! Muy fuerte eso. Si Dios no lo mantiene ocupado, dañan el propósito, dañan el molde. ¡Ay, papá! Y por eso es que Dios lo mantiene ocupado. Y fíjese que un ministerio que fue procesado durante muchos años. ¡Dios mío! Muchas veces le lleva milla al ministerio que inició una vez. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo con esto! No estoy demigrando al ministerio de nadie ni el que comenzó a predicar rápido. ¡Exacto! Simplemente estoy hablando de cuestión de capacitación. Cuestión de fundamento. Terrible. Sí. Porque cuando tú eres preparado, cuando tú eres moldeado, cuando tú eres capacitado bajo un molde, ¿sabe qué pasa? Dios mío. El día que Dios te da la posición, tu corazón va a tener menos posibilidades de enaltecerse. ¡Ay! Yo le preguntaba a Dios, wow, Dios mío, ¿cómo hay personas que luego de haber pagado un precio tan caro, un precio tan bello, Dios. Dios te sacan a ti y meten su ego. ¡Ay, papá! Y meten su ser. Tremendo, tremendo. ¡Aleluya! El proceso, por eso es necesario el proceso. Sí, sí. Porque el proceso es lo que te va a hacer llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto. ¡Vive Dios! El proceso es lo que te va a librar de tú corromperte. ¡Wow! Yo no sé por qué proceso tú estás pasando. ¡Aleluya! Yo no sé cuántas lágrimas tú has estado derramando, pero yo he venido a decirte de parte de Dios que lo que con lágrimas tú pediste, con regocijo lo has de cosechar. ¡Uf! Dios mío. Tremendo, mi hermano, poderoso profeta. Mi hermano, verdad que Dios está aquí. De verdad que lo que tú dijiste antes de que ore, ¡Aleluya! Antes de que tomes un tiempo para orar por ese pueblo, dijiste algo muy importante que hay que recalcarlo y es sobre el conocimiento que te traen la tempestad, ¡Aleluya! Desde aquel día cuando los discípulos vieron que Jesús se puso de pie y dice que reprendió los vientos, dice que calmó las olas y aún esa tiniebla que había en aquella noche salió corriendo cuando él habló, cuando levantó su mano. Dice que los discípulos dijeron, ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Sí, así es. O sea, a ellos se les dio un conocimiento ahí que no tenían y un poder que tampoco tenían. Y Jesús dijo, ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué su falta de fe? Dándome a entender que esta tempestad que pasaron le dio conocimiento a ellos de poder luchar con otras tempestades, le dio conocimiento para poder calmar los vientos contrarios, le dio conocimiento espiritual para entender que las cosas inanimadas que supuestamente para los seres humanos no tienen vida, para un hombre espiritual sí tienen vida. Porque que hacía Jesús diciéndole al viento que se callaran, que hacía Jesús diciéndole al mar que se calme. Se supone que para nosotros simplemente el mar es un cúmulo de muchas aguas, aleluya, que se puede gastar en cualquier momento, pero para Jesús no. Para Jesús el mar tiene oído y escucha, el mar tiene boca y habla, gloria a Jesús. Tiene pie y camina. Él le dijo cálmense y se calmaron. Los discípulos entendieron algo muy importante de este proceso y hay gente que están en su barca y hay tempestades que lo están golpeando en esta hora. Hay mujeres que su hogar, su matrimonio está siendo golpeado. Hay evangelistas, profetas, pastores, ministerios de oraciones que están siendo muy golpeados por tempestades en estos días. Las tempestades no vinieron para matarte. Vas a recibir conocimiento para poder golpear otras tempestades que se van a levantar en el camino. Jesús está en la barca. Profeta, quisiéramos que tome un minuto y que ore por ese pueblo que está ahí conectado. Hay poder en Jesús. Vamos, levante su mano ahí. Gracias a Dios. Aleluya. Padre, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. El matalado, Espíritu Santo. Padre, gracias te doy, Padre amado, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Padre amado, en esta hora yo te presento, Padre amado, a tu pueblo, Padre amado. Gracias a Dios. Que hay audiencia que está conectada ahí, Espíritu Santo. Sí, Señor. En esta hora yo te pido, Padre amado, que derrame nuevas fuerzas sobre los que están siendo procesados, Padre amado. Aleluya. Sobre los que están siendo atribulados para que puedan salir de ese proceso. Si hay algún enfermo, Padre amado, conectado en esta transmisión, Padre amado, yo te pido que mientras la esté viendo, Padre amado, tú lo vayas sanando, Espíritu Santo de Dios. Sí, Señor. Que tu obra conforme a tu voluntad, Espíritu Santo de Dios. Gloria. En el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Amén y amén. Tremendo, poderoso, sobrenatural lo que Dios ha hecho hoy. Una unción profética se ha desatado. Conocimiento también ha sido entregado a mucha gente para que entiendan que en tu proceso, que en los momentos cuando tu barca siente que se va a romper en dos, Jesús está ahí a tu lado. Gracias por estar ahí conectado. Si fuiste bendecido con este mensaje, te pido de favor que comparte este video, que regale un like a este video. Y si eres nuevo en el canal, te invitamos, aleluya, que seas parte de esta familia. Toca la campanita, suscríbete al canal y sé parte de esta familia que está llevando el mensaje de Cristo a todas partes. Amén. Estuvo con usted, su hermano Pastor Ignacio, también el ministro. Cristo Felaria. Y el profeta Mackenzie Raymond Sincere. Amén. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Este fue su espacio. Saliendo del anonimato. Shalom.